Hola, ¿me oís? Entiendo que sí, ¿verdad? Pues nada, buenas tardes, bienvenidos al taller de búsqueda de recursos educativos de calidad en didactalia.net Os agradecemos muchísimo que dediquéis estos minutos a compartir con nosotros el conocimiento, el descubrimiento de esta herramienta que esperamos sea de vuestra utilidad, ¿de acuerdo? Bueno, si os parece, perdonad un poquito los saltos entre lo que veis y el sonido, probablemente hay un pequeño retardo, pero bueno, creo que es asumible y no va a haber ningún problema. Bueno, vamos allá. Entiendo que conocéis un poco el funcionamiento de la web, pero no está de más hacer un pequeño repaso para saber o para perfilar o concretar determinados conceptos que luego nos pueden ayudar a entender mejor las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os he mostrado un gráfico en el que podemos ver el paso de la web 1.0 a la web 3.0. Es muy sencillo. La web 1.0 coincide con la primera década de Internet, podemos hablar de 1989 a 1999 aproximadamente y es una década en la que la web se caracteriza por ser unidireccional, por lanzar un mensaje y no esperar ni promover la respuesta de terceras personas, ¿de acuerdo? Ahí os podréis imaginar muchos tipos de páginas personales, webs, que exponían un contenido y no iban más allá. Bueno, podemos decir que eso ocurre en la web 1.0, la primera década de lo que conocemos como Internet. La segunda década, aproximadamente de 2000 a 2009, incluso años posteriores, estamos hablando de web 2.0. Bueno, la web 2.0 es aquella en la que hay conversación, en la que se colabora, en la que se comparte, ¿de acuerdo? Hay un feedback, alguien emite, alguien recibe ese mensaje, responde, hay una escucha activa. Podríamos decir, bueno, salvando las instancias y reduciendo un poco los conceptos, que es la edad dorada, ¿no?, de las redes sociales. ¿Vale? Redes sociales, como conocemos, pues Facebook, Twenty, Twitter, bueno, me imagino que ya conocéis este tipo de redes. Vale, esto sería segunda década y pasamos a la web 3.0, que es en lo que nos vamos a detener esta tarde a la hora de conocer qué es Didactalia, para qué sirve y qué tipo de tecnología utiliza. Bueno, aquí ya sabéis que el marketing es muy laxo en esto y lo de 3.4 o 5.0 se utiliza de muchas maneras. Pero, bueno, yo os estoy mostrando aquí una nomenclatura que más o menos es aceptada o al menos valorada como acertada por la W3C, que es, vamos a decir, simplificando, como la ONU, ¿no?, de Internet, ¿no? Bueno, vamos al grano. La web 3.0 es aquella web que llamamos semántica, aquella web de los datos, una web que también decimos en tiempo real, ¿no? Digamos que hay una frontera difuminada, ¿no?, entre esa web 2.0 y web 3.0. Pero en la esencia, en lo que vamos a hablar hoy, nos interesa el concepto de web semántica. Una manera sencilla de decir que es la web semántica es aquella web que aspira a que las máquinas, esos ordenadores desde los que ahora estáis conectadas y conectados, entiendan lo que les decimos. Bueno, ¿qué significa esto de que entiendan lo que les decimos? Bueno, es algo que puede sonar a película de ciencia ficción en muchos casos, ¿no? Pero voy a intentar explicaros con un pequeño ejemplo qué significa esto de que la web, de que una página, una web, comprenda qué le estamos pidiendo, qué le estamos diciendo. Ahora mismo, cuando queréis buscar información, ¿dónde vais? Me imagino que me vais a decir, igual me lo decís por el chat o simplemente es muy sencillo. Entiendo que vais a Google, ¿no?, cuando queréis localizar algún tipo de información. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando accedemos a Google? Pues que igual encontramos muchísimos resultados que no nos acaban de dar una respuesta satisfactoria a lo que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Os pongo un ejemplo y si queréis lo podéis hacer mientras vamos hablando en vuestros equipos. Si buscáis, por ejemplo, es un caso típico que se busca en la red para mostrar que es la web semántica. En Google buscáis cuántos vuelos hay, por ejemplo, mañana desde Bilbao a Lisboa, es probable que encontréis, os aparezcan 90.000, 300.000, 400.000 resultados. Yo he hecho una búsqueda rápida y me salen 936.000 resultados, entre los que supongo estarán aquellos vuelos que yo estoy buscando. Yo estoy haciendo una búsqueda muy precisa intentando saber cuántos hay mañana desde Bilbao a Lisboa. Bueno, a lo que voy es, como podéis ver, hay toneladas de información, se nos dan muchísimos resultados que quizá no sean satisfactorios. Bien, la web semántica a lo que aspira, digo a lo que aspira porque todavía no se ha conseguido, se están dando los pasos para ello, es a que cuando tú hagas esa pregunta, el buscador, el servicio, te dé dos o tres respuestas, que son los dos o tres vuelos que hay desde Bilbao a Lisboa. Nosotros ahí decimos que no se trata ya tanto de buscar en la red, sino de encontrar la información que queremos. Bueno, con esto, si os parece, es una pequeña introducción, lo que os he comentado, a lo que es la web semántica de manera muy ligera, pero que creo que nos va a servir y nos va a orientar en cuanto a lo que es la plataforma Didactalia y los usos que le podéis dar. ¿De acuerdo? O sea, digamos que Didactalia es web semántica en educación. Y ahora vamos a entrar en los pequeños detalles. ¿De acuerdo? Bueno, si me vais siguiendo, cualquier duda, yo voy abriendo, estoy con una pantalla, con lo cual voy abriendo de vez en cuando el cuadro de chat, pues si queréis lanzar alguna pregunta, aunque como ha comentado Fernando, bueno, pues si no es algo concreto o relativo a lo que estoy hablando en ese momento, lo podemos dejar para el final del taller. Bueno, vamos allá. ¿Qué es Didactalia? Bueno, accedéis, podéis acceder desde didactalia.net y nos quedamos con el concepto de que Didactalia es una colección de recursos educativos abiertos. Bueno, ya hemos dicho un primer concepto, un primer palabra que era la web semántica, que creo que más o menos hemos descrito, pero recursos educativos abiertos. Bueno, tiene su miga ese concepto. Didactalia hay 50.000 recursos educativos abiertos de 0 a 18 años, destinados a un público que va, decimos, de los 0 a los 18 años. Los recursos educativos abiertos son aquellos que elaboran profesores, profesoras como vosotros y los cuelgan de forma libre en Internet para que otros compañeros los puedan utilizar, puedan servirse de ellos de forma, pues con todo ese recurso educativo o una parte de ellos. Estaréis acostumbrados, por ejemplo, hay, bueno, pues con las editoriales, por ejemplo, se me ocurre que los recursos educativos, pues se accede con un usuario, una contraseña en función, bueno, de un contrato, un convenio, una licencia, bueno, hay muchos modelos. En el caso de Didactalia se puede acceder a recursos, insisto, educativos abiertos, ¿de acuerdo? Que están colgados de forma libre en Internet, de forma abierta. Esto significa que, y es otro de los temas habituales, ¿no? En nuestros talleres, charlas y demás, que Didactalia es una plataforma, un portal gratuito, ¿de acuerdo? En el que podéis buscar entre esos 50.000 recursos educativos y además de otra serie de opciones y servicios que veremos en los próximos minutos, ¿vale? Aparte, si me permitís, hay un pequeño matiz. Son recursos educativos que elaboran profesores, los dejan libremente. Nosotros ni moral ni legalmente deberíamos cobrar por ellos, de hecho, no lo hacemos. De hecho, el retorno nosotros lo tenemos en Didactalia porque es un escaparate de la tecnología semántica que hacemos en nuestra empresa, en Genos. Genos.com, si queréis podéis acceder y ver de lo que os estoy hablando, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea. Didactalia es un escaparate y con el uso de profesores, familias, estudiantes, nosotros, por un lado, mejoramos con todo lo que nos contáis, todo lo que consideráis que no está bien o hay que cambiar y, por otro lado, funciona el boca-oreja. Es decir, un profesor le comenta a otro que trabaja con Didactalia, que le sirve, que le da una utilidad, un rendimiento en su trabajo y esto se extiende, ¿no? Y es una manera de que, digamos, esa mancha semántica se extienda, en este caso, en el terreno de la educación. ¿De acuerdo? Bueno, insisto, Didactalia, una comunidad con 50.000 recursos educativos abiertos. Aquí estáis viendo 42.583. Bueno, luego os enseñaré otra sección en la que tenemos más contenido, por eso decimos lo de los 50.000. Estoy diciendo eso, estoy hablando de una colección y me diréis, bueno, pero si es que aquí pone que es una comunidad. Bueno, cierto, es así. Porque además de ese contenido, Didactalia cuenta con 15.500 personas registradas, ¿de acuerdo? En su mayoría son profesores o docentes como vosotros. El registro también es gratuito y permite la utilización de una serie de servicios que, sin usuario y contraseña, pues no podéis disfrutar de ellos. Vale, bueno, vamos a proseguir. Hemos definido lo que es un recurso educativo abierto. Aquí podéis ver si estáis familiarizados con otras redes sociales, estilo Facebook, 20. Bueno, pues vemos los últimos recursos que se han compartido o se han comentado dentro de Didactalia. ¿De acuerdo? Eso lo vemos en el muro de actividad reciente. En este caso estamos viendo, veis en el icono, recursos que son URLs, direcciones de internet. ¿De acuerdo? Claro, os comento esto para saber o por definir que en Didactalia se pueden compartir direcciones de internet, es decir, una URL de una página, PDFs, Word, PPTs, vídeos, digamos, que todo tipo de archivos digitales. ¿De acuerdo? El máximo, si no me equivoco, de volumen, de peso, por decirlo de una forma fácil, que aceptamos por recurso es de 50 megas. ¿De acuerdo? Bueno, os comento esto porque es probable que las personas que estáis asistiendo al taller, estáis participando en este taller, ya estáis navegando por Didactalia y veáis que sin necesidad de registro, pues hacéis clic en cualquiera de estos recursos, por ejemplo, sistemas del cuerpo humano. Vais a una ficha, ahora entraremos en detalle, a contar que es una ficha y que podemos encontrar. Y hacéis clic aquí y accedéis directamente al recurso educativo del que estábamos hablando. No hace falta registro, solo en el caso de las direcciones de internet o URLs. ¿De acuerdo? Si ya queremos descargarnos un PDF, un Word o una PPT, en ese caso sí que hay que estar registrado en Didactalia. ¿De acuerdo? Pues proseguimos. Vale, en este caso, bueno, os había puesto algún ejemplo, la verdad, de recursos que están muy bien. Esto es una web, también es una dirección, Zygote Body, es un, digamos, mapas interactivos del cuerpo humano en 3D, es un recurso más que recomendable, muy bien hecho. Bueno, esto sería una web. En este caso, como veis, es un PDF, es una ficha de caligrafía. Yo haría clic aquí, bueno, lo vamos a hacer. Y aparecerá por aquí, se descarga la ficha que hay ahí. Y se descarga porque, ahora no lo veis aquí, estoy con un usuario de prueba, estoy registrado y puedo acceder a ese contenido. Y otro tipo de recursos, por ejemplo, en este caso es un vídeo, es un vídeo de YouTube, podría ser también de Vimeo o de Dailymotion, bueno, pues los vídeos se pueden ver directamente en la misma ficha, en el mismo recurso. Bueno, os lo pongo unos segunditos para poneros los dientes largos, porque es un recurso estupendo si estáis algún docente de música, la verdad es que merece muchísimo la pena. La verdad es que es una maravilla de recurso, va desde la antigüedad hasta, si no recuerdo mal, no sé si Guns N' Roses, The Doors, Jim Morrison, una auténtica joya. Bueno, es un ejemplo de lo que podéis encontrar en Didactalia. Vamos a seguir, vamos a cerrar, vamos a volver a la página de inicio y hacemos un pequeño paseo viendo todas las opciones que están disponibles y a las que podéis acceder. Bueno, aquí estáis viendo una barra superior, que está habilitada para las personas que están registradas. Tendríamos un servicio de mensajería, un servicio de comentarios, invitaciones, suscripciones, contactos. Estos, bueno, son herramientas que entiendo, conocéis de otras redes sociales, es lo habitual. Y un espacio personal, blogs y otras comunidades, que luego analizaremos y luego veremos. Ya en sí, dentro de la comunidad, de la colección, tenemos un buscador general, ¿de acuerdo? Y una serie de opciones que vamos a ir viendo. Por un lado, está un índice, ¿de acuerdo? En el que veis todas las categorías de los... A ver, ¿me estáis diciendo que se os ha ido la imagen? A ver... Hola, ¿me... al menos me escucháis? ¿Me escucháis? Hola, ¿me escucháis ahora? Soy Rubén, por favor, decidme a través del chat si me escucháis. Vale, venga. Ha debido ser un... Nada, un desfase puntual. Venga, voy a compartir pantalla y proseguimos. Venga. Si alguien no escucha, no ve, que proteste por el chat, ¿de acuerdo? Venga, seguimos. Bueno, os estaba comentando, estábamos, os recuerdo, haciendo un paseo un poco por los menús de Didactalia y he accedido al índice. Aquí tenemos los 50.000 recursos de Didactalia. Como habéis visto, vamos a volver a ver un recurso concreto. Por ejemplo, este, de las vocales, del proyecto Medusa. Vale. Los recursos, digamos que en un 90% de los casos los compartimos desde Didactalia, nosotros, nuestro equipo. Y otro 10% son profesores, ¿de acuerdo? Que comparten los contenidos. Vale. Todos los recursos, como veis, además de autoría, cuidamos mucho o invitamos a que se respete quién ha hecho ese recurso, incluyen, pues, uno, dos, tres autores, los que sean, ya sean personas o colectivos. Incluso está la posibilidad de poner licencias Creative Commons, ¿de acuerdo? Pero al grano, a lo que iba. Si por algo destaca Didactalia y de algo nos va a servir esa tecnología semántica, es para encontrar la información, para organizar la información. Cada recurso está organizado en función a unas categorías, que son las que estábamos viendo en el índice, que son unas categorías, digamos, normativas, que ponemos nosotros como administradores de la comunidad, ¿no? En la que decimos materias, niveles, tipo de recurso, idioma, bueno, y alguna otra más. Digamos que es la parte normativa de la clasificación de ese recurso educativo. Pero, por otro lado, contamos con etiquetas, que digamos es la parte social, la clasificación social de ese recurso. Esto es difícil que lo veáis en otro tipo de servicios, de recursos educativos, porque lo habitual es o que haya etiquetas o que haya categorías. Es muy difícil que se crucen las dos. Claro, con categorías y etiquetas lo que conseguimos es reutilizar, localizar la información, encontrar lo que estamos buscando de una forma más sencilla. Vale, os estaba enseñando esto por el hecho de que estábamos en el índice de categorías. Bueno, voy a volver para que lo veáis. Un segundo. Vale. Bueno, pues están las materias. Y al lado tenemos el número de recursos que hay en cada una de ellas. Niveles educativos, tipo de recurso, idioma del recurso, bueno, y una serie de categorías, colecciones y demás, que nos sirven para completar la información de un recurso concreto. ¿Vale? De acuerdo. Seguimos con ese menú. El menú os va a acompañar siempre, este menú principal, tanto en la home como en los recursos que visitéis. Vale. Recursos educativos. Hacemos clic y lo vemos. Aquí vemos, digamos que en bruto, todo lo que se ha ido subiendo en didactalia. Y vemos un buscador facetado que nos sirve para localizar de una forma precisa los recursos educativos. Ahora entraremos en este buscador facetado. Seguimos por el menú. Lecciones. Lecciones. Es un servicio que damos solo a las personas que están registradas en didactalia. Y es tan sencillo como si hemos hablado antes de que tenemos 50.000 recursos educativos abiertos, están atomizados. En algunos casos los profes, las familias, nos pedís, bueno, y por qué no lo unís todo, por qué no lo empaquetáis. Porque a mí me ha venido el chiquillo y me ha dicho que han dado el ciclo del agua. Y, jolín, si me dierais por un lado la teoría, algún ejercicio y demás, pues lo agradecería. Varios recursos sobre el mismo tema. Bueno, pues eso lo hemos hecho en lecciones. Luego lo veremos. Mapas. Bueno, digamos que es una de las colecciones más estimadas y más queridas por los usuarios de didactalia. Bueno, probablemente los hayáis utilizado en algún momento. Los ha elaborado Enrique Alonso y tenemos 900 mapas interactivos. Luego jugaremos con ellos. Debates. Como os he comentado, por un lado, el núcleo, el corazón de didactalia, son esos 50.000 recursos educativos abiertos. Pero también es comunidad. Y como buena comunidad, tiene sus propios debates en los que los miembros, las personas que participan dentro de didactalia, pueden opinar y contar, bueno, dar su punto de vista sobre determinados temas o incluso ayudar, ¿no? Porque tenemos un caso concreto de hoy, Juan Antonio Hernández, que nos dice si le podemos recomendar alguna web de juegos educativos para niños. Bueno, ya le hemos hecho alguna recomendación, pero cualquier usuario de la comunidad le podría haber recomendado, ¿de acuerdo? Debates, pues, tenemos este básico sobre Finlandia. Me imagino que no habéis oído hablar de la educación en Finlandia en los últimos tiempos, ¿verdad? Es un tema, pues, que ha dado mucho juego y nosotros lo introdujimos como un debate, ¿vale? Sigo por el menú. Vemos personas y, como os decía, tiene una parte de comunidad didactalia. Es colección y comunidad. Desde aquí puedes acceder a las personas, profesores en, ya os decía, 80% de los casos que participan, ya sea opinando o compartiendo recursos educativos en didactalia. Bueno, pues, desde aquí podríamos ver a esas personas. Luego tendríamos una cercadena en el que se describe lo que es la comunidad y la tecnología que empleamos. Voy a hacer clic para que lo veáis. No vamos a profundizar, pero aquí, si tenéis un ratito, pues, podéis ver cuál es el proyecto tecnológico, en qué nos estamos moviendo, qué queremos hacer. Bueno, si hay alguien por ahí que esté interesado en programación, semántica y demás, aquí tiene, pues, unas bases para entender, comprender qué es lo que hacemos, ¿vale? Bueno, hemos hecho un pequeño paseo por el menú de didactalia y vamos a ir al solomillo, ¿no?, de esa aplicación semántica en didactalia y, en concreto, en lo que nos reúne esta tarde, ¿no?, en la búsqueda de recursos educativos abiertos. Bien, como veis, en didactalia abrimos muchas ventanas o posibilidades a la búsqueda. En la home podríamos buscar en toda la comunidad, ¿de acuerdo?, podríamos poner aquí un término, ahora lo vamos a hacer, en todo nos, nos, recordad, es la plataforma sobre la que se construye didactalia y hay muchísimas comunidades, no solo de educación, también tenemos comunidades sobre tecnología, periodismo, bueno, un montón de comunidades. Bueno, si ponemos un término ahí y ponemos esta restricción, todo nos buscaríamos en todas las comunidades, pero, bueno, en el caso de hoy nos interesan los recursos educativos abiertos, entonces buscaríamos en toda la comunidad. Podríamos buscar también exclusivamente en recursos educativos, por ejemplo, aquí no entrarían las lecciones, en debates, en personas, bueno, el buscador nos permite discriminar, ¿no?, de alguna forma lo que queremos buscar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo, esto es muy sencillo, es una búsqueda, entiendo que estáis familiarizados, es habitual, como veis, voy a buscar Van Gogh, bueno, ya el texto es predictivo y me ofrece etiquetas, ¿os acordáis que hemos hablado de categorías y etiquetas? Pues etiquetas que coinciden con las palabras que yo estoy introduciendo, etiquetas de recursos educativos que están en didactalia. Puedo poner Van Gogh y ya, pues bueno, me ha recalculado. Hago clic aquí, y accedo a los resultados de la búsqueda. En este caso me dice que hay 18 resultados y yo aquí podría ir perfilando, si quiero que sea un ejercicio, si quiero que esté en inglés, bueno, no os preocupéis, ahora veremos in situ cómo funciona el buscador facetado, pero que sepáis que a una búsqueda básica, como la que hemos hecho desde aquí, le podríamos añadir facetas, que es como llamamos nosotros estas categorías que hay aquí, estas categorías y etiquetas. Bueno, vuelvo, hemos hecho, aunque volvamos y repitamos, lo que quiero enseñaros es las distintas vías o formas en las que podemos buscar en didactalia. Esta sería una, desde el buscador general, podríamos irnos, por ejemplo, al índice, lo hemos visto antes, y desde el índice se puede acceder directamente a todas las categorías que hay en didactalia. ¿De acuerdo? Pongamos que yo quiero un recurso sobre economía, así que me seguiría dando 505 resultados. ¿Vale? O sea, todavía sí que nos da un conjunto de recursos educativos muy amplio, ¿no? ¿Os acordáis de esto que comentábamos ahora sobre los buscadores estándar que nos dan 90.000 resultados y demás? Vale, pero ahora vamos a entrar en materia, ¿de acuerdo? y vamos a explotar a fondo lo que es el buscador facetado de didactalia. Este puede acceder desde la home, se puede acceder desde recursos educativos. Vamos a ir desde aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un ejemplo práctico de ese buscador facetado. El buscador facetado, nosotros decimos que va pensando contigo, ¿no? Mientras tú intentas localizar o encontrar la información que estás buscando, la información que necesitas. Vamos a ver aquí. Por un lado, en este módulo, pues podríamos buscar en recursos, en lecciones, en asignaturas que están dentro de las lecciones. Bueno, en este caso, vamos a ir a recursos. Podríamos buscar en función de la materia que nos interese, pero aún así, como veis, hay muchísimos recursos, con lo cual deberíamos restringir todavía mucho más esa búsqueda. O puedo buscar, además de la materia, por un nivel educativo concreto, por idioma del recurso, por tipo de recurso, o incluso por colecciones educativas populares. Aquí encontraréis algunas Khan Academy, Artistoria, Animalandia, que probablemente conozcáis. Bueno, incluso por autores. Sí hemos determinado que ese recurso es excelente, que es muy bueno, quién lo ha editado, por fechas de publicación, por votos. Bueno, ya veis que las facetas nos permiten restringir al máximo lo que estamos buscando, de tal forma que deberíamos encontrar o tener una respuesta muy satisfactoria a nuestra búsqueda. Vamos a buscar, por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda. Venga, queremos un recurso de lengua y literatura, ¿vale? Como veis, todavía estamos en muchísimos resultados, pero nuestro nivel educativo, el de nuestro hijo, el de nuestros alumnos, es de segundo ciclo infantil, ¿de acuerdo? Entonces le decimos eso. Ya veis, se ha restringido, hemos pasado de 8.000 a 1.500 unos resultados. Esta es una faceta, lengua y literatura, esta es otra, de 3 a 6 años. Estas facetas pertenecen a las categorías del índice que hemos visto antes. Pero vamos a seguir restringiendo. Bueno, es un recurso que vamos a utilizar en inglés. nos ha gustado un poquito ¿me oís? ¿Hola? Sí, ¿me oís? Perdona, que se ha cortado un segundo y no. Vale, gracias. Bueno, os decía, seguimos restringiendo, hemos dicho lengua, literatura, 3 a 6 años, en inglés y nos apetece que sea, pues, por ejemplo, podríamos escoger un ejercicio, un juego, una unidad didáctica, una actividad interactiva. ¿Vale? Y ya, si os fijáis, sí que tenemos un número restringido de resultados, que serían 13. Todavía podríamos restringir más. A mí se me ocurre que puedo estar buscando un alfabeto. incluso sobre la marcha puedo eliminar facetas. En este caso hemos puesto hasta 5 facetas. ¿De acuerdo? Puedo jugar todo lo que quiera. ¿Vale? Y de esa forma llegamos al recurso. Os voy a enseñar este recurso, creo que está muy bien. Fernando ya lo conoce de otros talleres. es Bembosu. Bueno, ya habéis visto que hemos llegado buscando materia, lengua, en el nivel de 3 a 6 años, un recurso que sea una actividad interactiva y que esté en inglés. ¿De acuerdo? ¿Vale? Accedemos al recurso. Y como hemos visto, es una dirección de Internet. Podemos acceder desde el título. Antes, si os parece, vamos a ver un poco cómo es una ficha. Aquí hay una descripción. En este caso es un poco extensa, pero suelen ser más breves de qué hay dentro de ese recurso, qué hay en ese enlace. Incluso incluye pues una imagen, pues desde luego que hemos visto que los recursos que incluyen imágenes entran mucho mejor. ¿Vale? Vemos los autores. Podríamos hacer clic aquí y ver si esta persona, Roberto de Vic, tiene más recursos educativos si nos ha gustado. Las categorías y las etiquetas. ¿De acuerdo? Aparte de lo que hemos visto, inglés, tres, seis años. Claro, esto es un alfabeto de un zoo de animales, de animales en inglés. En la primera búsqueda que hemos hecho podríamos haber puesto un zoo de animales y nos aparecería este recurso. ¿De acuerdo? Insisto, las categorías son, digamos, una clasificación más normativa, más estricta, determinada por los administradores de esta comunidad, en este caso de Actalia, aunque se puede sugerir, los usuarios pueden sugerir nuevas categorías y las etiquetas es la clasificación social, es lo que a todos nos sugiere que es este recurso. Si es un zoo, pues ponemos que es un zoo, si son dibujos, son dibujos. Si es un abecedario de animales, pues está claro, podríamos eso. Vale, y una vez hemos visto el recurso, bueno, pues accedemos a él. Bueno, para... Bueno, perdonad por el follón, pero bueno, es un... Como veis, es un recurso interactivo, en inglés, para 3-6 años, en lengua, bueno, esto, en mi caso, tengo un peque y funciona muy bien. Así que lo recomiendo. Bueno, ya habéis visto cómo hemos hecho esa búsqueda a partir del... de ese buscador facetado. Podríamos hacer de todo tipo, yo que sé, de... de geografía. Estamos buscando geografía. Este en euskera. Y que otros usuarios lo hayan calificado como excelente. Bueno, nos lleva a los mapas flash y luego... luego veremos. Pero podríamos hacer todo tipo de restricciones, pues que sea... actividad interactiva. Bueno, como veis, vamos... vamos restringiendo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda sobre el buscador facetado? Bueno, como suelo decir en otros talleres, en otras charlas, aquí lo ideal es trastear y que cada uno busque en... bueno, la materia, lo que le interesa realmente y es como se aprecia realmente la potencia del buscador facetado. ¿Vale? Bueno, hacemos un rápido repaso acerca de... de las búsquedas. Desde la... home de Didactalia podríamos ir al buscador general, ya sabéis, nos busca por defecto en toda la comunidad, pero podríamos buscar personas. hemos puesto personas, se nos ocurre, Celestino Arteta, pues, está aquí. Nos darían más... Como veis, este es todo predictivo y nos va diciendo en función de las palabras que metemos. accederíamos directamente, veríamos su perfil y como os he comentado, al ser también comunidad, además de colección, siempre que estemos registrados le podríamos enviar un mensaje o suscribirnos a su perfil para ver cuando él sube algo, comparte algo, hace algún comentario. ¿De acuerdo? Vale. Recordad, esta búsqueda tanto de recursos como de personas la hacemos desde este buscador. Las personas también podríamos buscarlas desde aquí. El concepto de facetado que habéis visto de ir poco a poco delimitando facetas pues lo tenemos también aquí en la pestaña de personas. Yo soy peruano, quiero localizar a alguien del Perú, de Lima, pues ya veis la potencia del facetado también la aplicamos en la búsqueda de personas en la comunidad de Iactalia. Volvemos a la Home y en la Home hemos visto la manera de buscar desde el buscador general podríamos hacerlo desde el facetado ya habéis visto escogiendo categorías, etiquetas, etcétera. ¿De acuerdo? O podríamos combinar lo vamos a ver desde los recursos educativos. Busco Van Gogh ¿Vale? He hecho una búsqueda como probablemente la haría en otro buscador pero quiero que el recurso sobre Van Gogh sea un webquest. Ya veis, combino la búsqueda en el buscador tradicional con el facetado. Esto no serían categorías, serían dos etiquetas que están en los recursos. ¿Vale? Y de esta forma podría acceder a esta webquest que hizo Vanessa Marín Palomo y alumnos. ¿De acuerdo? Bueno, esto en cuanto a la búsqueda de recursos y en este caso de personas. vamos a entrar un poco en materia en más servicios más opciones que nos da la tecnología semántica en el caso de dictalia. Ya habéis visto por un lado ese buscador facetado primero esa ordenación de la información por categorías y etiquetas no estamos perdidos en un mar de recursos tenemos una manera muy sencilla de llegar ese buscador facetado sería la primera aplicación de la tecnología semántica y por otro lado vamos a ver lo que llamamos contextos enriquecidos voy a buscar sorolla vale ya sé que he dicho un palabra lo de recursos en perdón contextos enriquecidos lo utilizamos en el argot de actalia pero estamos haciendo referencia a algo que vais a ver rápido vale yo he buscado sorolla pongamos que este es el recurso que quiero ver vale es un vídeo vídeo verano de arte e historia en el que bueno entiendo que nos habla de las playas valencianas de este cuadro concreto del contexto histórico del autor vale ¿dónde está la potencia semántica? ¿no? esos contextos enriquecidos de los que os estoy hablando lo podéis ver aquí vale en este caso son cinco recursos que están dentro de didactalia que hacen referencia a o tienen relación con el que hemos encontrado ¿de acuerdo? es decir si hemos localizado verano probablemente nos interese una wiki sobre sorolla un recurso que incluye una gran colección de cuadros de sorolla el huevo rojo de cocosia probablemente esto sea de comparado ¿de acuerdo? es decir hay un algoritmo que relaciona categorías y etiquetas de los recursos y ofrece estos contextos enriquecidos estas recomendaciones y utilizando igual un lenguaje más llano más simple ¿de acuerdo? vale esto lo tenemos presente en todos los recursos yo desde aquí pues podría acceder a esa wiki sobre sorolla ¿de acuerdo? como veis bueno está relacionado también el recurso que acabamos de ver directamente con este vamos a volver dentro del propio recurso hemos visto por un lugar este tipo de de contextos enriquecidos estas recomendaciones que están dentro de Adactalia pero podemos conectar otro tipo de contenidos o recursos que están en comunidades de dentro de nos en este caso Inebri Crea es una comunidad de creatividad educativa del grupo Santillana y tienen una serie de vídeos pues coincidirán en categoría etiquetas probablemente con este y nos lo ofrece también como contexto como recomendación bueno además de eso si seguimos podemos ver más contextos en este caso son obras de arte en mismuseos.net mismuseos.net es una comunidad en la que nosotros hemos recogido creo que son cerca de 10.000 obras de arte que los museos archivos bibliotecas públicas españolas comparten en la red ahora entraremos a verlo pero bueno que sepáis en este caso son cuadros de Sorolla que el museo Sorolla tiene en su propia web bueno pues entendemos que como ayuda como apoyo como recomendación a esta ficha educativa este recurso perdón pues ofrecemos estas obras de arte que están en mis museos puede tener interés tanto para el alumno como para la familia como para el profesor vale es el tercer tipo de contexto hemos visto en Didactalia en otras comunidades en colecciones verticales sobre un tema concreto y luego si veis estos simbolitos se despliegan pues unas ventanas al lado vale esto es semántica vamos a decir pura y dura aquí estamos conectando con comunidades o repositorios colecciones de datos de datos abiertos que están en la web que están fuera del entorno de Genos fuera del entorno de Didactalia en este caso cuando accedemos a Valencia pues como podéis ver conectamos con artículos del New York Times que hacen referencia a Valencia y con entradas de Freebase es conocéis la Wikipedia es la Wikipedia semántica por decirlo de alguna forma que hacen relación a Valencia vale entonces como comprobáis damos en la ficha de recurso no solo estamos mostrando lo que hemos localizado te damos un valor añadido que es estos contextos tanto dentro de Didactalia en otras comunidades en este caso educativas en una colección de arte y en dos referencias que están fuera de Didactalia en este caso un medio de comunicación y en otro el caso de Wikipedia de acuerdo bueno eso lo llamamos contextos enriquecidos sería pues como os he comentado esa segunda aplicación de de la semántica buscador facetado que hemos visto y hemos visto ahora los contextos enriquecidos vale bueno voy a cerrar las pestañas que si no esto es una locura bueno vamos a ver mis museos podéis acceder desde mismuseos.net y como veis bueno os encontráis una dinámica o una mejor dicho una estructura que ya conocéis es un un buscador facetado yo podría buscar directamente aquí vamos a hacer un ejemplo pintura vale el facetado ya me dice evidentemente hay muchos resultados 4600 y quiere una pintura relacionada con mujer y que sea de Picasso bueno pues ya veis la dinámica que hemos visto antes potenciada por la tecnología semántica de buscador facetado la aplicamos también en mismuseos.net en este caso hemos restringido como veis pintura mujer y el autor Pablo Picasso vamos a acceder a uno de los recursos vale bueno vemos una primera imagen los datos tanto de contexto histórico como técnicos estos datos los hemos obtenido de las propias web de los museos y en algunos casos los hemos enriquecido nosotros de acuerdo vale y si quiero más información o ir a la fuente original tendría que hacer clic aquí y me voy al museo Reina Sofía donde está este cuadro en concreto de acuerdo bueno mismuseos.net como os he comentado y ya veis que bueno tenemos del Prado el museo Sorolla el museo de Bellas Artes de Bilbao del Reina Sofía del museo del Greco y bueno estamos trabajando por incluir más museos de hecho tenemos un un reto en Didactalia o lo que estamos pretendiendo es darle un valor educativo a los contenidos o recursos culturales de instituciones de la memoria lease museos archivos bibliotecas lo habéis visto en el caso de Sorolla como profe puede estar interesado en ese vídeo y a la vez gracias a mis museos a los cuadros que el museo Sorolla tiene online en la red puedo darle una utilidad ya sea en una clase en un repaso puedo acceder a ese contenido concreto que complementa el que yo inicialmente había buscado de acuerdo bueno estáis viendo mis museos digamos que sería una colección asociada a Didactalia y ahora os voy a enseñar os voy a pedir disculpas de antemano porque bueno ya os lo enseñé antes como sé que os va a enganchar pues mil disculpas por adelantado mapas interactivos es una auténtica maravilla una auténtica joya igual lo conocéis no lo sé es un recurso vayas al cole que vayas vayas al centro que vayas a la asociación de familia que vayas siempre hay alguien que lo conoce los mapas interactivos es una colección de 900 mapas desarrollados con tecnología flash de todo el mundo de todos los países y en 10 idiomas vamos a ver un ejemplo me voy a coger el ejemplo fácil como veis bueno no lo he comentado antes tanto en mis museos vemos como en mapas interactivos la home de esas comunidades de esas colecciones es formato galería es un poco distinto a lo que es Didactalia en Didactalia tenemos la apariencia el aspecto de una comunidad lo que es web social mientras que en mapas como en mis museos si usáis por ejemplo Pinterest pues es un formato más de tablón más de imagen de galería de acuerdo entendemos que bueno tanto los cuadros las obras de arte como los propios mapas se visualizan mejor al menos nos da una perspectiva mejor si los mostramos de esa forma bueno como os decía he accedido a este mapa concreto bueno se puede hacer clic dentro si tenéis entiendo que tenéis flash dentro de bueno en vuestros equipos y esto es jugar en este caso es muy fácil bueno esto es un ejemplo como veis vas sumando puntos con un máximo en función de del nivel de dificultad bueno es es una gozada me he cogido este que está chupado que es muy fácil de hacer bueno un poco a lo que a lo que iba esta lo que os decía esta apariencia de de tablero de galería y el buscador facetado que ya conocéis es la misma utilidad que nos ofrece la semántica incluso dentro de los propios recursos de mapas tenéis contextos también o recomendaciones de otros mapas y esto es tan sencillo pues como ya veis buscar el mapa en las distintas lenguas tipos de juego yo os he enseñado el puzzle pero hay otros dos más que es el cómo se llama te señala por ejemplo una cordillera un río y tienes que decir cómo se llama dentro de un conjunto de opciones el dónde está pues a la inversa nos diría una ciudad o capitales del mundo y tenemos que ubicarlas dentro del mapa y luego en función de bueno pues continente país comunidades autónomas bueno una una auténtica gozada os invito a que trasteéis como anécdota os diré que una vez que se nos cayó el servicio fue justo en en plenos exámenes bueno creo que no hemos recibido más más llamadas que aquella ocasión llamadas mensajes por facebook twitter de que levantáramos el servicio por favor que que los alumnos en su caso necesitaban estaban repasando con los mapas interactivos y al día siguiente había examen incluso profesores que nos comentaron que el examen lo hacían con pizarra digital este recurso funciona muy bien en pizarra digital y que bueno llamaban al adestrado a los alumnos e iban haciendo distintos mapas en función de que les tocara bueno y como se había caído el servicio no sabían cómo iban a hacer el examen bueno al final conseguimos restablecerlo y no vamos a sangre al río otra cuestión por finalizar con con mapas interactivos está en el ejemplo que supone ¿no? al principio del taller hemos hablado de recursos educativos abiertos y los mapas interactivos son el mejor ejemplo de un recurso educativo abierto los elabora enrique alonso un profesor un auténtico fenómeno un tipo estupendo que yo no sé si era profesor de informática tecnología bueno el caso es que empezó una práctica con los alumnos para hacer con tecnología flash distintos mapas interactivos y bueno pues poco a poco fue haciendo mapas y al final ha hecho unos 900 lo encontraréis en más sitios en la red nosotros le hemos dado el soporte la manera de clasificarlos para que se localicen de una forma ágil y rápida a partir del buscador facetado os decía que es el ejemplo del paradigma porque enrique los comparte de forma libre para que todo el mundo pueda utilizarlos pueda puede usarlos un auténtico fenómeno la verdad vale antes se me ha olvidado comentaros nada es una tontería en cuanto a los recursos lo podemos ver aquí mismo vale si estéis registrados y os ha gustado este mapa y queréis compartirlo con alguien que sepáis que dentro de los recursos está la opción de enviar enlace vale podrías poner aquí el correo electrónico de la persona a la que se lo quieres enviar y un texto os comento porque son distintas opciones que son muy útiles y que se pueden se puede disponer de ellas con el registro en didactalia vamos a ver un segundito vamos a ver aquí mismo amplio un poquito vale como veis enviar enlace por correo electrónico y bueno lo que os he dicho es poner la dirección y el texto y se enviaría otras opciones que encontramos dentro de los propios recursos es el hecho de compartir compartir significa que yo estoy en didactalia pero puede que tenga otra comunidad en genos y puedo compartir este mismo artículo no tengo que duplicarlo no tengo que hacerlo otra vez esto no es el sistema windows directamente lo comparto iría a otra a otra comunidad editar en el caso de que seas administrador perdón administrador de la comunidad que permite modificar textos enlaces y demás bloquear comentarios ya sabéis que tiene un aspecto social creo que nunca hemos bloqueado comentarios si os sirve en descargo eliminación del del artículo o sea perdón del recurso vincular el recurso que es destacarlo en otro recurso similar certificar en este caso como administrador yo podría decir si es excelente bueno o malo mejor o peor y luego como usuarios podríais mandarlo a google plus a twitter a facebook bueno damos esas herramientas sociales o valorarlo y decir bueno si pues me gusta ¿no? le da un más uno o no me gusta ¿de acuerdo? y aquí están pues los comentarios el funcionamiento que ya conocéis de cualquier web social ¿vale? dejo esto lo he dejado deliberadamente sin explicar porque creo que es una una utilidad que tiene en Jundia como para ser tratada dedicar unos minutos se trata del espacio personal es como una carpeta de favoritos de recursos educativos en en Didactalia os pasará me ocurre a mí lo ocurre a todo el mundo que encontramos algo que nos gusta una página un recurso lo que sea y no lo guardamos no lo almacenamos si siempre estamos buscándolo aunque sea con una búsqueda facetada que nos guía un poco pues resulta un poco pesado tener que estar buscando siempre lo mismo hemos pensado que la mejor manera de evitar eso era pues tener un espacio personal dentro de Didactalia es decir si te registras tendrías como una como una pequeña biblioteca una pequeña carpeta de favoritos en la que tú puedes añadir pues aquello que te gusta en este caso pues si a mí me ha gustado este recurso vale voy a ampliar un pelín ya se lo veis como usuario registrado agrega mi espacio personal vale y dentro de mi espacio personal como veis nosotros permitimos que tengas una carpeta pública y una privada la pública la puede ver cualquier persona que esté en Didactalia yo que sé igual haces una selección de tus de los mejores recursos en lengua francesa y no te importa que otros compañeros la vean incluso lo compartes bueno es la filosofía ¿no? de Didactalia o por la razón que sea bueno lo quieres tener en privado vale yo podría hacer clic aquí y agregar a mi espacio personal y de esta forma yo ya tengo el recurso guardado para acceder a él cuando quiera sin necesidad de tener que buscarlo ¿desde dónde accedo? lo hemos visto al principio habéis visto toda esta barra todo este menú y tenemos aquí eso nuestro espacio personal y en el espacio personal pues como veis está ese recurso que yo que acabo de incluir porque bueno me interesa me gusta o lo que sea que sepáis que esto como hemos visto distintas categorías en Didactalia también en vuestra en vuestro espacio personal podéis editar vuestras categorías crear categorías pequeñas subcarpetas ¿no? por decirlo en un lenguaje más sencillo yo tengo aquí mis temas favoritos mi play ¿no? recursos privados yo podría crear un aquí que sea recursos en inglés y lo añado a mi play vale lo hemos quedado aquí le doy a guardar y yo podría organizar mi espacio personal pues como buenamente quiera recordad que siempre está accesible desde aquí arriba desde espacio personal y vamos a repetir un bueno pues por ver un poco como lo hemos hecho al acceder a didactalia.net pongamos que a mí me interesa este recurso que he llegado a través de una búsqueda o simplemente que me lo he encontrado ahí y me parece interesante lo agrego a mi espacio personal y lo llevo por ejemplo a mis recursos favoritos en Didactalia y de esta forma ya está archivado almacenado en mi espacio personal vale bueno que sepáis dentro de nos podríais crear vuestra propia comunidad hacer vuestros propios blogs bueno estos son opciones quizá para otro taller pero que sepáis que están ahí además bueno os invito lo que digo siempre a trastear y ver que es lo que lo que podéis hacer dentro de Didactalia que son muchísimas cosas bueno vamos voy a pisar un poco el acelerador que me quedan unas cuantas cosas y y se nos está acabando el tiempo bueno que sepáis que los recursos de Didactalia los podéis seguir desde desde Facebook tenemos una una página si buscáis Didactalia en Facebook la encontráis vamos colgando poquitas cosas una selección de lo que consideramos que es lo mejor y luego tenéis tres canales en Twitter para ver qué es lo que lo último de Didactalia nada en un minutito es lo 60 vale este es el canal oficial de Didactalia bueno aquí lo que hacemos es bueno tenemos un poco la conversación con la comunidad educativa a veces nos piden cosas dudas destacamos cosas que nos interesan si hemos hecho algún especial concreto lo destacamos vale contamos los beneficios por ejemplo de ser miembro de Didactalia anunciamos un curso un webinar bueno os digo que es una cuenta que actualizamos bastantes veces a lo largo del día yo creo que estaremos en torno a unas 10-12 actualizaciones y bueno hacemos lo que se dice escucha activa tenemos otro canal que es Didactalia 24 horas en Didactalia 24 horas lo que decimos es que tienes contenidos educativos durante las 24 horas del día es decir lo tenemos programado de tal forma que lo que consideramos que son los mejores recursos de Didactalia y los últimos que se han subido aparecen de acuerdo aquí bueno pues como tenemos mucho público muchos miembros en Sudamérica pues resulta de gran utilidad estar disponible a muchas horas o ofrecer al menos un servicio durante las 24 horas del día y luego como sé que os ha gustado para los mapas también tenemos otro canal que es mapas flash en el que diariamente además de conversación sugerencias y demás publicamos tres mapas tres mapas todos los días vale esto pues para gente como yo que el tema de la cartografía pues es casi un hobby no casi no si es un hobby pues viene muy bien porque puedes ir viendo a lo largo del día una sugerencia y te pones haces ese mapa y como os he comentado engancha vale bueno que sepáis que existen estos canales y vamos a seguir con uno de los servicios que hemos estrenado recientemente y que puede entendemos ser de mucha utilidad tanto para padres como para para docentes os lo cuento es sencillo y aparte antes ya ya os he hecho una previa voy a entrar hay que entrar con usuario y contraseña porque si no cuando queráis acceder a uno de los contenidos os va a salir un pantallazo gris que os va a decir os va a invitar a registraros vale bueno el concepto es sencillo lo que pretendemos es por ejemplo para un profesor tiene que dar una clase sobre la revolución francesa en ningún momento pretendemos sustituir ni decirle lo que tiene que decir pero si no se puede darle un apoyo ¿no? un complemento a la clase lo que hace lo que puede encontrar en lecciones es si en el caso de la revolución francesa una parte teórica una parte de ejercicios una parte de juegos interactivos todo elaborado con recursos que están en didactalia es decir seleccionamos de didactalia lo que consideramos que hace referencia a ese tema y lo ponemos en una misma en una misma página ¿de acuerdo? pues por ejemplo no sé voy a coger bueno disculpad lo hacemos quinto sexto de primaria y de primero a cuarto de la ESO no es que nos hayamos olvidado del resto de niveles educativos sino que bueno es un vamos poco a poco así que si queréis hacer alguna sugerencia de si seguir por abajo por arriba pues bienvenida bienvenida sea esa sugerencia vale pongamos que estamos en quinto de primaria y como veis en la página ya nos va mostrando in situ el contenido que hay ¿no? yo podría hacer clic aquí directamente en la materia concreta ¿de acuerdo? y me muestra lo que según el currículum nosotros hemos encontrado hemos visto en quinto de primaria que puede ser susceptible de ser una elección en este caso en conocimiento del medio social y cultural y lo hemos empaquetado en doce lecciones en paralelo ya veis la misma dinámica vemos contextos enriquecidos que nos ofrecen asignaturas de quinto de primaria del mismo curso o nos ofrecen otros cursos de la asignatura es decir si estamos en quinto pues aquí nos ofrece la información de sexto vale una vez visto que hay en quinto de primaria yo puedo vamos a ver universo y sistema solar por ejemplo vale y aquí es donde veis por un lado la parte teórica nosotros lo llamamos unidad didáctica no es una unidad didáctica al uso en el estándar sino que podríamos decir que es la teoría y luego ofrecemos más recursos pues con ejercicios para practicar y ampliar ese tema que pues hemos visto o que de alguna forma nos han dado aquí la teoría y queremos complementar incluso experimentos en este caso he dado con una lección que aparte de la práctica y ejercicios tiene un vídeo en el que se muestra cómo hacer un sistema solar vale en este caso el contexto nos ofrece las lecciones de esa misma materia en ese nivel ¿de acuerdo? bueno que sepáis que podéis acceder desde aquí desde esta pestaña la pestaña de lecciones en didactalia y para acceder a ello pues aquí está registrado en didactalia ¿vale? vamos a volver bueno si tenéis cualquier duda ahora me comentáis me hacéis los comentarios oportunos seguro que se me quedan muchas cosas en el tintero pero bueno ya veis que opciones hay hay muchísimas dentro de didactalia os voy contando por ejemplo que sepáis habitualmente todos los lunes incluimos una entrevista a asociaciones de familias docentes profesores profesionales de la educación si sois profes estoy seguro que esta sección os va a interesar muchísimo por la sencilla razón de que pues os pongo una entrevista aquí bueno tenemos el listado son profes que cuentan cuál es su proyecto educativo en la red qué tipo de herramientas utilizan a veces pensamos o nos dicen jo vaya tochos que ponéis son tochos que la gente realmente se devora en este caso Ana María Lara recomienda un montón de herramientas en función de qué tipo de ejercicio quieres hacer en función de qué dinámica quieres lanzar de acuerdo os invito a que le echéis un vistazo si sois profesores seguimos con esa dinámica de contextos enriquecidos y podéis acceder a ello desde revista punto didactalia punto en el o desde la columna de la derecha de didactalia de acuerdo siempre va a haber esta ventana nos he comentado bueno ya hemos visto por un lado la división en la home de didactalia la estructura está en la columna izquierda con el buscador facetado la actividad reciente son los últimos recursos que se han subido comentado valorado y la columna de la derecha en la que bueno nos tomamos alguna alguna licencia y ofrecemos pues bueno recomendaciones las lecciones de las que hemos de las que hemos hablado estarían aquí o especiales como revista didactalia o en este caso de humanidades filosofía o algún servicio que es un especial que está funcionando muy bien os lo cuento ya sabéis que en la web hay tanto generadores de cuadernos de caligrafía como los propios pdf de esos cuadernos de caligrafía ya prácticamente está todo inventado bueno nosotros desde aquí lo que ofrecemos son esos cuadernos de esos generadores de cuadernos de caligrafía de cuentas de lo que se os ocurra y además hemos hecho un poco ese trabajo de vale también vamos a ir haciendo las distintas letras porque sabemos que bueno pues igual a alguien no le apetece ponerse con un generador y hacer esa ficha entonces pues que sepáis que están aquí disponibles esta es una imagen y podréis acceder desde aquí y descargarlo vale descargar ese pdf concreto insisto siempre que estéis registrados en didactalia vamos a volver a la home de didactalia bueno a veces también bueno están los mapas el debate sobre Finlandia que hemos comentado o incluso algún especial recursos educativos sobre astronomía con todo el tema del asteroide el aniversario de Copérnico bueno pues hicimos una selección que nos comentan le ha servido unos cuantos profesores robótica por ejemplo bueno ya veis esto es para que le echéis un vistazo de acuerdo y podáis pues incorporar a vuestras dinámicas o o bueno simplemente por curiosidad de acuerdo que sepáis que existen estos destacados vale de alguna forma voy a acceder a este concreto me interesa para continuar un poco el taller hemos hablado yo constantemente os estoy diciendo bueno para esto hace falta registro para esto también vale hemos hecho un recurso podéis acceder contenido podéis acceder a él desde la home de didactalia desde la página de inicio o desde cualquier recurso en el que decimos bueno que sepas que tienes estas ventajas estos beneficios si te registras en didactalia por un lado acceder a todos los recursos que quieras lo que hemos dicho de alguna forma sin registro tú puedes ver todas las direcciones de internet pero un pdf un powerpoint no te lo podrías descargar vale si te registras pues puedes descargártelo eso es lo que decimos que es una de las ventajas luego reciben tu correo el mejor boletín semana sobre recursos educativos esto cada semana nos sentamos y vemos los 10 mejores recursos educativos que hemos encontrado en los últimos días vale y lo enviamos a toda la comunidad de didactalia esas 15.000 personas segundo perdón tercero recibe alertas de materias o niveles educativos que más te interesan bueno esto cuando cuando accedéis al registro os preguntaremos en qué nivel estáis qué materia impartís de tal forma yo que sé en matemáticas de primero si hacéis clic en ello pues os llegará semanalmente una alerta en la que se dice que hay dos recursos nuevos sobre esa materia y ese nivel es un poco son suscriciones a la carta no te suscribes a todo didactalia te suscribes a lo que te gusta y lo recibes en tu correo de forma semanal incluso de forma diaria si quisierais pero bueno yo os recomiendo que lo hagáis de forma semanal de acuerdo digamos cuarta ventaja el acceso a lecciones ya hemos visto para qué sirven cómo se utilizan contactar y conectar con profesores y padres pues lo que hemos visto antes hemos buscado una persona podemos enviar un mensaje aquí hay muchos casos nos lo dicen profes en el que alguien encuentra otro profes de su misma materia que está haciendo una dinámica determinada y contacta y bueno obtiene su opinión en alguna indicación etcétera de hecho hay casos en este caso en la comunidad de Madrid de profesoras que se conocen a través de didactalia a partir de unos comentarios y de mensajería elaboraron un proyecto conjunto que bueno digamos que su inicio estuvo aquí en didactalia vale subir tus propios recursos a didactalia hemos comentado ahora lo veremos que los recursos habitualmente los subimos nosotros el equipo de didactalia pero que sepáis que bueno si consideráis que tenéis material educativo interesante y lo queréis compartir eso es posible lo podéis lo podéis hacer si estáis registrados vale por ir rápido bueno podéis comentar valorar los materiales de otros profesores enviar recomendaciones lo que os he enseñado antes me gusta este recurso pues se lo paso por correo electrónico a mi colega amigo etcétera crear el espacio personal con los recursos favoritos ya hemos visto ese espacio personal público o privado y luego esto es harina de otro costal pero que sepáis que existe la posibilidad de hacer aulas interactivas en a partir de didactalia es decir nosotros decimos que si los chavales están acostumbrados a pasar su ocio disfrutar de parte de su ocio en una red social como Twenty o Facebook aprovechemos esa dinámica social tecnológica para educarles y educarles en una comunidad en la que se puede impartir una clase ¿de acuerdo? bueno y como os decía el registro es gratuito podéis hacerlo desde aquí o desde la propia home de didactalia vale voy un poquito rápido os decía lo de crear un recurso lo podéis hacer directamente desde aquí os va a preguntar si queréis hacer una pregunta una encuesta o subir un contenido directamente vale y a partir de aquí podemos subir una nota es decir un texto un archivo adjunto pongamos un powerpoint por ejemplo una dirección de internet una wiki o alguna referencia a un documento físico esto en biblioteconomía pues puede puede tener su uso ¿de acuerdo? que sepáis que existe o determinadas plantillas que nosotros ofrecemos lo habitual es que sean direcciones de internet lo accederías desde aquí pondrías la url vamos a hacer una prueba muy rápida quedaría aquí y ya ves bueno la dinámica que ya que os podéis imaginar un título una descripción editable con imágenes todo lo que queramos las etiquetas que decíamos antes y las categorías y a partir de aquí distintos niveles de privacidad y decir si eres el autor o no de ese documento le daríamos a publicar y esto iría directamente a directa hay otra manera que os puede resultar interesante que es a partir de añadir a nos añadir a nos es este botón que veis aquí es tan sencillo como acudir aquí al pie de página ya veis que he bajado y voy a ir muy rápido en añadir a nos esto sirve para para que si yo estoy navegando por una página me parece que es un recurso interesante para Didactalia solo tenga que hacer clic y ya me sube el recurso esto lo llevaríamos a nuestra barra no lo voy a hacer porque ya veis que ya lo tenemos aquí pero bueno sería colocarlo aquí de acuerdo y si yo estoy navegando por por ejemplo por esta página que me resulta interesante para Didactalia como he subido aquí el añadir a nos hago clic y directamente la aplicación me dispone el recurso esto lo puedo cambiar meterle más etiquetas cambiarlo llevarlo a mi espacio personal subirlo a Didactalia bueno lo que considero oportuno pero que sepáis que existe esa opción desde un botón añadirlo a nos en este caso añadirlo a Didactalia vale y por último os voy a enseñar otra opción que es crear un widget es decir nosotros lo que facilitamos desde aquí es que si quieres tener el buscador de Didactalia en tu blog en un lateral en una columna en la web de tu centro te puedas llevar ese widget y lo puedas poner con el código que nosotros te damos por ejemplo aquí queremos que esto sea de un ancho de 400 como veis se ha modificado bueno y aquí podríamos buscar el cualquier término ¿no? cualquier recurso educativo nosotros aquí te damos el código y esto pues es cortar y pegar en en tu página esto es muy bueno Blogger y Wordpress es muy sencillo porque es pues eso control copiar pegar y llevarlo al espacio en el que te indica ¿no? el propio el propio blog pues pues muy bien creo que he hecho un repaso un poco general por todas las herramientas servicios de Didactalia recordad portal o comunidad vamos a decir comunidad colección de recursos educativos abiertos hay 50.000 son accesibles el portal es gratuito ya sabéis que con el registro podéis acceder a determinados servicios y fundamentalmente lo que estamos haciendo es trabajar la web semántica en educación en este caso yo os he mostrado dos ejemplos el buscador facetado por una parte y dentro de los propios recursos pues los contextos enriquecidos pues muy bien gracias por vuestra atención y si queréis preguntar algo hacer alguna sugerencia pues bienvenida sea muchas gracias oye 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 ¿me oyes? ¿me oís? por favor ah vale es que he estado he estado un rato que por lo visto no tenía sonido porque he intentado varias veces y me alegro infinito que por fin me funciona perfecto yo te digo esto con la mente vale vale pues me alegro me alegro mira os cuento ya perdonaréis la causa por la que os habéis quedado antes en blanco ha sido que se me ha ido la luz aquí yo no sabía que pasaba si pero es que a raíz de la luz bueno afortunadamente a vosotros cuando he podido entrar os ha recuperado pero el sonido hasta ahora no me funcionaba oye ha sido una gozada escucharte hay alguna preguntita que creo que ha quedado por ahí pendiente Susana ha preguntado antes si para trabajar con los alumnos tenían que registrarse ellos también cuando hablabas del tema de en las aulas interactivas la historia está en que tiene que registrarse el profesor y él envía las invitaciones para que los alumnos participen en esa comunidad privada tengan acceso solo a esa comunidad privada si son hacemos de 14 a 18 años solo podrían participar en esa comunidad y si que hace falta un correo electrónico para del alumno para que participe pero el tutor el profesor ve siempre donde está donde participa ese alumno oye Edurne también preguntaba antes cuando has estado comentando bueno que cuando te registras tú pones cuáles son tus preferencias etcétera entonces dice bueno y si luego te cambias de ciclo puedes cambiar las materias que te interesan para que te manden sí sería acceder a suscripciones está arriba en la página se ve donde hemos visto lo de espacio personal y demás tienes como un sol se ve ahí y son suscripciones y pasas por encima pones suscripciones y ahí te permite modificar todas las veces que tú quieras niveles materias o incluso suscribirte a otras comunidades muy bien muy bien la verdad es que una sí sí bueno os decía que aquí es como todo cada maestrillo tiene su librillo y yo lo que digo pues yo el espacio personal lo puedo aplicar de una forma pero hay personas que nos dicen que es su espacio personal de aprendizaje y bueno hay quien se mete vídeos quien hace su propio currículum que no he hablado de esto porque es más más extenso vamos que invito a trastear cacharrear ahora me podéis localizar en didactalia porque seguro que surgen las dudas y bueno ahora ahora es a ti al que al que al que no oigo bien ¿me oyes? te escucho escribir sí sí ahora sí ahora sí había un par de cortes por lo menos a mí ahora sí pero ya no me cío de mi ordenador de corte de luz no invitaba a eso a trastear sin miedo a probar y indivastarle que cada cual le busque su utilidad es así la verdad es que ha sido muy interesante quería comentar antes de que se me vaya la gente porque ya se han ido un par y no quiero que se vayan más que la sesión ha sido grabada entera y que la colgaremos en en el 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 un curso abierto para todo el mundo para que podáis verlo y las veces que queráis sí se te oye bien ahora Rubén estoy con el chat respondiendo alguna de las cosas pues no lo que os decía que en diactalia me podéis localizar ahí estamos como equipo nos tanto Ana Moreno como yo Rubén Vinagre que bueno somos los que más estamos en diactalia para lo que encantados de atenderos perfecto os enviaré el enlace a todos como tengo vuestros correos recibiréis el enlace así si no no